Hola escraperas, soy Raquel y hoy vengo a hacer una Rodelex, la Memoridex Rodelex Me encanta A ver esta, Raquel, os la voy a mostrar sin la Memoridex Esto es la estructura, es una estructura que es muy gruesa por lo que hay que troquelar mucho Yo llevo más de dos horas troquelando, no os exagero Este sería el troquel que me lo regaló mi hermano para estas navidades Y os voy a mostrar al principio lo que hay que troquelar Para que primero lo troqueléis, si tenéis el troquel os lo vais a comprar Yo la aconsejo porque está muy chula, pero sí que es verdad que tiene mucho trabajo Os digo, las cantidades a troquelar y luego seguimos Mirad, este de aquí, que sería la base, que sería esta de aquí Se troquela una vez, nada más Y yo le he puesto cinta a doble cara aquí y aquí Y también en la sola paso Este sería para una vez Luego tenemos los laterales Los laterales de aquí Estos se troquelan, mirad, lo tengo aquí para que lo veáis bien Doce veces y se hacen grupos de seis Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis Irían seis en un lado y seis en otro Doce unidades en dos grupos de seis Bien, ahora, ¿qué tenemos también? Tenemos Estos octágonos Sí, octágonos de aquí Que hay que hacer dos Y yo le he puesto cinta a doble cara Para luego que quede bien Esto tiene Es entretenido La barra de aquí La barra de aquí Es este troquel Mirad Este es el troquel del hexágono Este troquel de aquí Que la verdad es que se queda muy, muy marcada, muy bien Y ya que he hecho, le he puesto cinta a doble cara en medio En cada medio de este Para reforzar Y con este troquel es de aquí He troquelado cuatro Que luego reforzaremos En cada lado E incluso E incluso Meteremos una cañita Dentro Luego la cortaré Y se va a quedar también la cañita dentro Para que esté Más reforzado todavía Vale Y ahora viene lo divertido Ahora vienen los círculos Vamos a ello Mirad Mirad Estos círculos de aquí Que serían estos Los redonditos Estos tenemos que troquelar Veinticuatro círculos Y hacer cuatro grupos de seis Y pegarlos Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Esto se pegaría en un lado Otro, otro y otro Así Cuatro grupos Luego tenemos estos de aquí Que son Estos Esto tenemos que troquelar Dieciocho unidades Y hacer dos grupos de tres Y dos grupos de seis Lo mismo Pegamos Dos grupos de tres Y luego Dos grupos de seis Este de aquí Este de aquí Es este ¿Veis? Este sería Estos Como indico aquí en el papel Son Ocho unidades Dos grupos de tres Y hay que hacer cuatro grupos de dos Luego tenemos este de aquí Que si os dais cuenta Aquí cojo solo uno Tiene el falso cosido este Que sería este de aquí Que sería este de aquí Y estos son seis unidades Dos grupos de tres Y luego tenemos este de aquí Los pequeñitos Que son estos dos Ya podían haber más Porque hay que troquelar Porque hay que troquelar Dieciséis unidades Y hacer dos grupos de ocho Dos grupos de ocho Y ahora Que no quiero perder nada Luego Con este de aquí He troquelado Estos dos Que es para la decoración Que sería para poner esto Lleva otro más Mirad Que me imagino que será Por si quieres hacer Uno y luego otro Decorado Porque es más pequeñito Yo voy a hacer este Y nada más Luego Este de aquí Hay que troquelar cuatro De papel decorado Mirad Que papel más bonito De gatitos Que eso irá Uno, dos, tres y cuatro ¿Veis? Cuatro Luego Esto no lleva troquel Yo lo he medido Espero que quepa Perfecto Y esto Dos Si queréis poner también Detrás Dos unidades Y la medida es esta Once por doce y medio Y luego Cuatro unidades De estas Cuatro unidades Que se ponen Uno, dos, tres y cuatro A ver Yo lo he hecho Pues para que quedara Un bordecito Por fuera A mí me gusta Que quede un bordecito Por fuera Las medidas Para que quede el bordecito Por fuera Se está Once con uno Por Uno con cuatro Y ya Y ya Todo esto Otro Que lo he cortado Pues voy a pegar Y vuelvo Bueno Ya he pegado todo Mirad Aquí he pegado Venían doce Seis y seis Con las cuatro unidades De papel decorado Dos y dos Vamos a empezar Lo primero que vamos a hacer Es pegarlas Pegar los laterales Y los vamos a pegar aquí Y esta sobrancita Y la voy a Vamos a ponerle Para Quede más Más sujeto Vamos a ponerle un poquito De cola también Y lo que tiene el papel De doble cara Es que es difícil Levantarlo Entonces vamos A intentar ponerlo De la primera Recuerda que esto Esto pesa Son Seis Ocho Ocho trozos De cartulina Este de aquí Lo hice con una cartulina Kraft Que era bastante gruesa Y yo creo Que es el motivo Por el que Lo que son Las memoriedades Nos rola bien Porque esto Se ha quedado muy grueso Entonces he probado Esta cartulina Que aunque es gruesa No lo es tanto Como el papel Kraft Y a ver Que tal Queda Bien Ahora Mirad Yo antes De pegarlo Para que me resulte Más cómodo Le voy a poner ya El papel decorado Creo que va a ser Más sencillo Y ahora Vamos a cortar ¿Es gusta mi puntero? Mi puntero Se lo hizo a María Y se me había dado Este Este De momento Y este puntero Vale, vale Raquel Este papel No debería haberlo puesto ya Porque Ahora se va a ver El otro Si que tenía que haberlo puesto Pero este no De todos modos Luego le Le pongo otro Y ya está Pero bueno Para que lo sepáis Si que ponerle este aquí Que será más fácil Además que luego Hay que ponerle Las cositas Pero el de dentro Hasta que no hayáis montado Lo que es esta cuna De aquí Yo no os aconsejo Bien Vamos a poner este también Este de aquí Y este Nos cortamos un poquito Aquí Y vamos a pegar Y vamos a pegar Voy a pegarlo ya Para que se mantenga Bien fuerte He pegado estas dos partes De dentro Para que no se ayudaran Las solapas Acordaros De hacerlo vosotros después Y ahora Y ahora Vamos a Montar Este octágono Que es muy sencillo Vamos a ir quitando Lo que voy a ir pegándolo Uno Bueno si veis aquí Tiene la dobleces Que a lo mejor Si lo doblamos un poquito Y le vamos dando la forma Nos va a resultar más cómodo Bueno Pero me voy a quedar aquí Pegando uno encima de otro Uno al lado de otro Tal cual Con los dos Y ahora mismo Vuelo Ya lo tengo El octágono Que quede bien pegado Darle vuestro tiempo Con cariño Que quede bien Y ahora lo que voy a hacer Es quitarle La cinta doble cara Bueno esto también lo he hecho Para que nada Ha sido ponerle Dentro De refuerzo Las tiras Ponerle la cañita Y pegarlo No tiene nada Y ahora En estas Que eran ocho unidades Cuatro grupos de dos Que eran también Con el octágono Lo veis Esto lo vamos a poner aquí dentro Para reforzarlo Bien Y vamos a pegar Cada pestaña En uno de los lados Dejadme que quite La cinta doble cara Y vuelvo Ya le he quitado aquí Lo que es la cinta doble cara Y mirad He hecho este Para que lo veáis Y le he puesto pegamento Porque luego esto se va a cerrar En uno de estos Lo vamos a introducir Dentro Y vamos a ir pegando Las solapas Pues también Le he puesto también Un poquito de cola Por aquí Y mirad Esto tiene su Su ratito entretenido También Vamos pegando Todas las solapas Por eso también Hay que Pegarlo bien Para que Luego todas las solapas Aquí Encaje Bueno Esto si se queda feo Como el mío Que se queda ahí Con el pegamento No hay problema Porque lo vamos a tapar Esto sería Perdóname Tengo los pegamentos Los dedos Llenos de pegamento Que se quede Lo más recto posible Y ahora Como os indico Vamos a pegar esto Aquí Y esto se va a quedar así Perfecto Pues mirad Esto No, no Me encaja aquí Ahora esto Vamos a poner Este cuadrado Que es el que va a encajar aquí Y otro más ahí Y aquí vamos a poner El de 6 Y en el otro lado Pondremos El de 3 ¿Os acordáis? Dos grupos de 3 Y dos grupos de 6 Entonces pondríamos Este aquí El grupo de 6 Lo vamos a volver a poner aquí Te cola Las parto con el dedo En plan barraneo total Y aquí va a ver Y aquí va Y el otro de 6 Se nota La verdad es que se nota Lo más alto carro Es el doble Lo vamos a poner aquí Lo vamos a poner aquí también Perfecto Y ahora Este de aquí Lo vamos a pegar ahí Para ver un momento Para ver un momento Que encaje bien Esto tendrá que encajar por aquí Lo veis Que se quedará aquí Y esto Encaja en el otro lado Y lo mismo En el otro lado Pero antes de eso Tenemos que montar Este aquí A ver Se me había olvidado Que este Pequeñito Lo veis Que van dos Hay que ponerlo Con el de 3 Para que luego Esto Digamos Mirad Que lo voy a pegar ya Para que lo podáis ver Se me había olvidado Porque este es el que va a hacer el tope ahí Mirad Este es el que va a hacer el tope Este luego lo metemos A ver Chicos Lo voy a encantar O el otro Y este que es el de 3 Que va aquí Pegado Entonces veis Esto Al meterlo Aquí y allá Va a encajar El pequeño Va a encajar En el agujero Pon Ya está Encajado ¿Veis? Directamente Se ha quedado el pequeño Aquí Encajadito Y eso hará Que esto Pueda arrular Lo que vamos a hacer Es Lo que vamos a hacer Es ponerle también Un poquito de cola Aquí A este A lo que es el pequeñito ¿Veis? Para que se quede Bien encajado Bien encajado Ahí está Aquí se queda Perfecto Este aún no lo vamos a encajar Sí que lo voy a pegar Pero no lo vamos a encajar Porque aún tenemos que meter Las otras Los otros círculos ¿Veis? A este Vamos a poner Uno aquí ¿Veis? Que por eso está Este es El que estaba marcado El falso cocido Que es para que sepamos Bien por donde tenemos Que pegarlo Y ponemos Uno aquí Y ponemos otro Al otro lado Otro de estos De El que Troquelamos 24 Hicimos Cuatro grupos De seis A mí me resulta más común Ponerlo ahí Perfecto ¿Veis? Que queda así Este es uno Y vamos a hacer lo mismo Con el otro Y ahora esto Lo insulcimos aquí Que será el soporte De nuestras memorias Este le vamos a poner El pegamento aquí Como hicimos en el anterior Vamos a encajarlo Si no encaja Para un lado Encaja para otro Pero encajan bien ¿Veis? Vale Y ahora Ponemos este aquí Y este lo encajamos Que lo metemos dentro Bueno Pues esto Como veis Rula Ya estarían todos puestos Nos queda Poner la parte de abajo Que vamos a colocarla Y he visto que Es sencillo Pero es muy Muy entretenido Sobre todo El troquelar ¿Veis? Que bonito es Y nos queda También Los laterales Estos de aquí Vamos a pegarlos Y nos queda Este aquí Lo que sepáis Que yo me he tirado Toda la mañana Con ello Toda Y ahora Vamos a coger Una memoria Ahora está aquí De veranito Que me envió Mi amiga Noelia De Miss Genel ¿Veis? Está aquí Lo que hace Es que Pueda girarse Y esto Ahí está Y nada Ya tendríamos Nusa Roderex Hecha con los troqueles Habría que dejarla Un poco seca Que esta es mía Y nada Espero que os haya gustado Ahora ya es Decorarla Un poquito Para que quede Más mona todavía Pero este es el proyecto Espero que os haya gustado Que si os animáis Os puedo Pasar el enlace Del Del troquel Y me gustaría mucho Que si os animarais Y lo hicierais Pues que Nos etiquetarais O Nos lo comunicarais Y nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Hasta la próxima